saludos preppers y bienvenidos a un nuevo vídeo podcast en este episodio me gustaría hablar sobre uno de los temas con mayor importancia para los preppers y es que en el anterior episodio si hacemos un pequeño repaso hablamos sobre lo que es ser un prepper para qué nos preparamos vimos que debemos estar preparados para una serie de posibles escenarios que pueden llegar a darse y los principales serán los que tengan mayor probabilidad de ocurrir en nuestra propia región según la climatología según riesgos según escenario geopolítico también por ello es muy importante conocer las peculiaridades de nuestro territorio vimos una serie de prácticas que podríamos realizar como procurar tener un almacén de alimentos una despensa en la cual contamos principalmente con alimentos no pereceros y principalmente destaco aquellos que no sea necesario que se encuentren refrigerados ya que con ello evitamos que afecten cortes de luz y que nos afectarían a su conservación también vimos recomendaciones a otros canales y grupos donde podemos encontrar multitud de información sobre preparacionismo y supervivencia como preppers españa supervivencia moderna o el canal de julián 545 en este vídeo podcast en primer lugar pretendo que queden claros los conceptos que trataremos y qué es la autosuficiencia que se pretende con la autosuficiencia en segundo lugar los medios y las distintas necesidades que debemos cubrir para conseguir nuestro objetivo trataré que sea lo más detallado posible así que comenzamos con este vídeo podcast sobre autosuficiencia ya sabéis que los preppers entre nuestras prácticas habituales tenemos llevar el control de la despensa el poner en práctica nuestras habilidades de supervivencia adquirir conocimientos en distintos campos como puede ser primeros auxilios mecánica electricidad agricultura o la cría de animales entre otros como veis los preparacionistas debemos conocer múltiples disciplinas y tener experiencia sobre ellas y esto es así porque algunos escenarios para los que nos preparamos son de auténtico colapso y esto es que no haya acceso al agua acceso a la electricidad acceso a servicios básicos como la seguridad hospitales ni a terceras personas que ayuden a repararnos por ejemplo el coche llegará el día muy posiblemente en el cual tengamos que sobrevivir con nuestros propios conocimientos y nuestro equipo con todo ello nuestra tarea será llevar a cabo todas estas habilidades para conseguir nuestro objetivo a lo que deberíamos aspirar y es la autosuficiencia vale pero y qué es la autosuficiencia pues la autosuficiencia es uno de los pilares principales para los preppers es el sustento para cubrir todas nuestras necesidades más básicas esto es el alimento el agua la energía y por qué no todas las demás necesidades que puedan surgirnos con el paso del tiempo la autosuficiencia normalmente le asociamos al alimento en mayor medida pero no lo es todo ser autosuficiente energéticamente del estado también lo es por eso vamos a desglosar la autosuficiencia para poder abordarla en todas sus formas de forma eficaz en primer lugar vamos a explicar cómo ser autosuficientes en cuanto a la obtención de alimento vamos a ir desglosando la autosuficiencia para dividirlo en grandes grupos de acuerdo empezando por cubrir las necesidades más básicas como es el alimento antes de comenzar un pequeño inciso deciros que hay libros muy completos que explican este tema y lo hacen esplayándose al máximo y mostrando una cantidad de información y documentación increíble uno de esos libros que he podido leer y me gustaría recomendaros en este vídeo podcast es el horticultor autosuficiente escrito por john seymour este libro es una auténtica obra de arte y no tiene desperdicio contiene una cantidad de conocimiento inmensa que seguro será de utilidad hay muchísimos libros de john seymour que merecen muchísimo la pena pero también quiero recomendaros el de artes y oficios de ayer y tras estas recomendaciones continuamos para ser autosuficientes en cuanto al alimento lo ideal es contar con un terreno lo suficientemente grande como para tener nuestros propios cultivos lo que buscamos es contar con alimento durante todo el año y eso no se consigue sólo teniendo alimento almacenado en nuestra despensa sino que se nos hace imprescindible tener un huerto saber trabajarlo cuidarlo y hacerlo sostenible para alargarlo en el tiempo ese es nuestro objetivo el conocimiento de las estacionalidades en las cuales germinan y siembran los cultivos es la clave por ello remito a mi canal de youtube preper y supervivencia si por ejemplo me estáis escuchando desde alguna plataforma de podcast donde además próximamente subiré un vídeo sobre estacionalidades y el cultivo de verduras y hortalizas cómo han de sembrarse en qué meses cuánto tardan en poder recogerse todo ello de esta forma conoceréis de forma más exhaustiva cómo cultivar y sobre todo más detallada cómo cultivar durante todo el año este apartado debe mostrarse por vídeo ya que siendo un medio más gráfico podréis quedaros con ello muchísimo mejor es el conocido como calendario de siembra que no en todos los países y regiones es el mismo lógicamente esta será una de las claves para la autosuficiencia y lo podréis ver en mi canal próximamente son necesarios además conocimientos básicos sobre la tierra donde cultivaremos nuestras propias verduras y hortalizas qué tipo de tierra es idóneo para cada momento por ello debemos aprender mediante la práctica y mucha lectura cómo hacerlo de forma correcta lo que sí puedo avanzaros en este podcast es que algunos cultivos como la celga o el apio pueden sembrarse durante todo el año otros serán durante varios meses en los cuales en algunos casos es recomendable cultivarlos más tarde o más temprano eso todo lo veremos en el calendario de siembra en el próximo vídeo las fechas de recolección o cosecha serán siempre similares es decir que por ejemplo os indicaré que los tomates desde el momento que se siembran pueden tardar entre 4 o 5 meses en poder recolectarse pero es un tiempo que varía dependiendo de muchas condiciones diferentes pero aún así el periodo es similar el tiempo de recolección varía según las condiciones pero no varía demasiado en cuanto a lo que indique en el calendario de siembra pues bien una vez que contemos con un huerto para cultivar nuestro alimento que por cierto podemos utilizar el excedente para trueque o para alimentar a nuestros animales para ser completamente autosuficiente se hace necesario obtener alimento de otro origen y este origen al que me refiero es el animal no es que sea obligatorio contar con una granja con animales para poder subsistir pero sí que es recomendable pues estos animales aparte de aportarnos su carne también pueden ofrecernos leche huevos lana cuero abono por supuesto son una fuente de materias primas muy importante y todo lo que nos permita ser autosuficientes debemos aprovecharlo puedes cuidar y mantener a estos animales no por su carne si no quieres pero sí por todo lo demás que nos ofrecen y es algo que debemos tener muy en cuenta el abono por ejemplo que generan ciertos animales es de gran calidad y genera muchísimos nutrientes para las plantas de ahí su importancia y debemos saber tratar este estiércol para poder aprovechar sus propiedades algunas de las especies que recomiendo para comenzar a cuidar y aprovechar sus recursos son los conejos las gallinas y las palomas por su relativa facilidad que conlleva su cuidado son de los animales más recurridos para comenzar cuando tenemos una pequeña granja y queremos ser autosuficientes aún así recordaros que el cuidado de animales de granja ya sea comenzar con a cuidar las gallinas o conejos es muy complejo y se requiere de mucha dedicación esfuerzo y tiempo necesitan un espacio lo suficientemente amplio donde poder criarse de forma correcta podréis incluso fabricar por vuestra propia cuenta un gallinero donde podrán sus huevos donde dormirán y estarán seguras esto tanto para las gallinas como para los conejos que en vez de denominarse gallinero se denomina conejera estos animales aportan alimento y materias primas pero también debemos ser conscientes de que no se encuentren en un recinto que puedan dañar nuestros cultivos ya que estos animales comen todo lo que encuentran a su paso debemos tenerlo en cuenta a la hora de criar estos animales a la hora de adquirirlo podemos comprar gallinas ponedoras y para un corral de pequeño tamaño lo que sería para el sustento de nuestras familias lo óptimo sería contar con un gallo únicamente si contamos con suficiente terreno y recursos podemos lanzarnos a la cría de otro tipo de animales como podrían ser ovejas o vacas aunque este tipo de especies son más complejas de cuidar y necesitan un terreno muy muy amplio para ello pero son un gran recurso para alcanzar la autosuficiencia y por qué es tan importante contar con cultivos a la vez que con animales pues porque aparte de que con ambos puedes crear una sinergia beneficiosa para nuestros intereses además procuras que el alimento te dure todo el año pueden darse años en que la cosecha no sea tan productiva o que por ejemplo las gallinas pongan menos huevos pero al tener más fuentes de donde podamos tener alimentos es una gran ventaja con la que podemos contar aparte de contar con una despensa de alimento suficiente para emergencias todo ello nos va a proporcionar una seguridad y una autosuficiencia que es la que buscamos hemos hablado de la autosuficiencia en cuanto al alimento pero aún son muchos los temas que no hemos tratado para alcanzar la tan deseada autosuficiencia total del sistema y estos son como por ejemplo la obtención del agua y la energía a continuación vamos a ver las distintas formas en las que podríamos obtener agua desde las técnicas de supervivencia que como preppers deberíamos conocer hasta algunas que como la primera que indicará a continuación que de disponer de un terreno nos aportarán grandes ventajas esta forma de obtener agua sería habilitando un pozo de donde podríamos obtener agua subterránea de manantiales o por el contrario contar con un río laguna o fuente de agua para poder abastecer a nuestros cultivos o granja autosuficiente dependiendo del volumen de nuestro huerto y granja así debemos aportar esa cantidad de agua recordad que se debe estudiar la legislación de nuestro país para realizar esto cualquiera no puede hacer su propio pozo y obtener agua de un río lago para abastecer a sus propios cultivos animales o incluso nuestro propio hogar de hecho las multas por riego ilegal llegan desde un mínimo de 6.000 euros hasta un máximo de 300.000 esto en función de la cantidad de agua que hayamos extraído así que no es ninguna broma no sólo el agua se obtiene de los pozos y de los acuíferos sino que podemos fabricar nuestro propio sistema de recogida de agua con filtros para almacenarla directamente en bidones y de esta forma así usar ese agua para el regadío para dar de beber a nuestros animales o incluso ingerirla nosotros mismos tratándola previamente que esto es lógico esta técnica es muy simple y fácil de llevar a cabo puesto que podemos instalar un sistema de canalones que eso sí debemos limpiar y tratar continuamente para que la sociedad desechos de aves insectos y otro tipo de elementos no obstruyan y contaminen nuestro sistema de canalones mediante este sistema y una serie de tuberías con filtros para que lleguen directamente a los bidones podemos obtener grandes cantidades de agua de las temporadas de lluvia como veis tenemos alternativas y opciones para obtener agua y ser autosuficientes en este sentido también es importante el lugar en el que estamos residiendo pues puede ser una región donde hay escasez de lluvia y además que bajo nuestro terreno carezcamos de un acuífero para hacer un pozo seleccionar el terreno adecuado es una de las tareas más importantes antes de irnos a vivir también podemos usar técnicas de supervivencia para obtener agua el problema es que la cantidad de agua puede ser muy pequeña y no servir para ser autosuficientes por tanto la opción más plausible es la de combinar distintas estrategias y todas juntas hacen que sea la autosuficiencia posible además es de gran utilidad saber cómo potabilizar el agua una cosa es obtenerla y otra muy distinta es que sea para el consumo humano es muy posible que para nuestros cultivos animales pueda utilizarse pero que nuestro organismo no sea capaz de asimilarla y nos ocasiona enfermedades podría ocurrir si no sabemos potabilizarla ya hemos visto cómo ser autosuficientes tanto en alimento como en agua y es el momento de ser autosuficientes a nivel energético es por ello que voy a mostraros cómo tener una casa autosuficiente del sistema y cómo potenciar y aprovechar la energía del sol o del viento para ello es necesario conocer los tipos de energía que podemos utilizar a nuestro favor y estos son la energía eólica la energía solar y la biomasa vamos a explicar cada uno de ellos la energía eólica es aquella que utiliza la fuerza del viento para transformar la energía eléctrica entre los proyectos que podemos realizar y llevar a cabo para aprovechar la fuerza del viento será fabricar un aerogenerador el aerogeneradores de los elementos que más llaman la atención entre la comunidad prepper en primer lugar porque es un proyecto que podemos fabricar con conocimientos básicos y algo de maña por esa razón en el red del canal os dejaré los planos para poder fabricar vuestro propio aerogenerador además en internet podréis encontrar distintos modelos de aerogeneradores que podréis realizar como proyecto esto en el caso de que penséis construirlo vosotros mismos ya que hay gran cantidad de fabricación casera aunque también podéis poneros en contacto con alguna empresa ya que es un mercado actualmente en auge desde hace años como veis es un proyecto muy interesante y al que se puede sacar con mucho provecho por otro lado se encuentra la energía solar el aprovechar la energía solar no es una novedad para muchas familias puesto que es algo que se lleva realizando desde hace años sin embargo esta práctica desde los gobiernos de españa se ha castigado imponiéndoles el denominado impuesto del sol el impuesto al sol fue un tipo de pago que se lleva aplicando en españa desde ya hace unos años a la energía que se genera mediante las placas solares en viviendas individuales desde mi punto de vista es un impuesto que es abusivo y con afán de recaudar lo cual al final lo que haces es disuadir a las personas de instalar este tipo de tecnología y por tanto siguen dependiendo energéticamente del sistema en cuanto al medio ambiente y a nuestra independencia esta es una ley vergonzosa que por suerte ya se derogó cada vez es más común ver placas solares en los tejados o incluso en terrenos y es que es una forma de obtener energía de forma limpia y eficiente cada vez hay más hogares preparados energéticamente independientes o que consumen muy poca cantidad de energía del sistema reduciendo los costes en gran medida aunque debemos saber que su adquisición mantenimiento y reparaciones no son baratas precisamente aún así sigue siendo recomendable explorar esta vía para ser autosuficientes energéticamente y en tercer lugar tenemos la energía de biomasa la energía de biomasa es la energía que se obtiene mediante la combustión de materia orgánica es decir la materia que quizás no le daríamos un uso podemos aprovecharlo para generar energía por ejemplo a partir de excrementos de animales madera cereales sobrantes etcétera es una de las energías en auge desde hace años y una opción muy interesante si pretendemos ser autosuficientes ocurre exactamente igual que con el alimento o el agua el abordar distintas estrategias para obtener alimento agua o energía aumenta las posibilidades de éxito así que en resumen llegamos a la conclusión de que debemos alcanzar la autosuficiencia si queremos estar preparados para un futuro desastre o un escenario en el cual se encarezca la vida exista escasez de alimento de materias primas o en definitiva cualquier escenario que ponga en riesgo nuestra supervivencia a día de hoy desde hace varios años hemos comprobado cómo los desastres se han ido abriendo paso en cada rincón del mundo guerras civiles hambrunas desastres naturales desastres nucleares terrorismo y muchos de estos eventos han ocurrido dentro y fuera de nuestras fronteras en alguna ocasión y si no lo han hecho es posible que puedan ocurrir no estamos a salvo de un desastre natural o que ocurra una guerra cerca de nuestras fronteras o incluso que nuestro país se vea afectado por una podemos vivir las consecuencias de forma directa o indirecta no podemos evitarlas pero sí podemos prevenirlas y prepararnos para cuando ocurran sobre todo que veamos la importancia de ser autosuficientes y aunque es duro y en un principio requiere inversión podemos marcarnos ese objetivo e irlo alcanzando poco a poco lo importante es no detenerse no rendirse y finalmente alcanzaremos nuestro objetivo vivir más seguros y con recursos obviamente todos estos recursos luego debemos protegerlos ya que en un escenario de desastre seremos el objetivo de saqueadores y personas que quieren quedarse con lo que tenemos aunque eso ya es otro punto distinto pero hay que tenerlo en cuenta así que haciendo repaso tenemos que alcanzar la autosuficiencia tanto en alimentos mediante cultivos y cría de animales que nos aportarían además otros recursos y materias primas también ser autosuficientes en cuanto al agua mediante pozo recogida de agua de lluvia obtener agua de ríos lagos etcétera todo potabilizarlo previamente y ser autosuficientes también energéticamente mediante aerogeneradores placas solares y podremos usar esa energía de biomasa también todos estos puntos combinados hacen que estemos un paso más cerca de ser autosuficientes recordaros que en el drive del canal de preper y supervivencia tendréis planos y manuales para construir vuestro aerogenerador contáis con libros de john seymour y muchos manuales sobre mecánica carpintería construcción etcétera que también contar con dichas habilidades es muy importante para ser autosuficientes y no depender del sistema ni de terceras personas al igual que conocimientos en primeros auxilios si estáis escuchando este vídeo podcast desde spotify por ejemplo o cualquier otra plataforma de audio os remito al canal de preper y supervivencia de youtube y si por el contrario me estáis viendo desde el canal de youtube este vídeo en la descripción debajo voy a dejar los links de todo lo necesario que hemos comentado durante este vídeo recordad que subiré próximamente el calendario de siembra para todos aquellos que quieran comenzar a cultivar y cosechar sus propios alimentos haré algunas referencias que he usado yo a la hora de cultivar como la huertina de tony y además trataré de dar consejos tips y ayudas como el tipo de tierra usar los cuidados básicos según lo que estemos cultivando tener en cuenta que depende también del clima y de la zona en las que os encontréis puede variar así que espero que os haya gustado este nuevo vídeo podcast no olvidéis darle un like suscribiros al canal y dejar aquí abajo un comentario nos vemos en un próximo vídeo un saludo prepers